¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo vlog para el canal Hablando sobre la música que me gusta, la música que últimamente estoy escuchando Y que me gustaría compartir con vosotros Os dije hace poco, que hace poco ayer, por un directo en YouNow, que muchos lo visteis por Youtube Os dije, que si queréis en la cajita de descripción tenéis mi YouNow, podéis seguirme porque haré muchos directos ahí Dije que iba a hacer muchos más vlogs en el canal porque veía que los vlogs eran algo que os gustaba mucho Entonces voy a hacer un vlog que me hacía muchísima ilusión traer desde hace mucho tiempo Y es la música que hay en Alecón O sea, ¡Woohoo! ¡La vida! ¡Oh! He estado a punto de romper mi vaso favorito Vaso favorito, Picalitos, Picalitos, vaso favorito de Ina Vale, voy a empezar Os voy a decir, tengo aquí discos Pero son unos poquitos discos de todos los que tengo Yo, la música que me gusta mucho De los artistas que me gusta mucho, a mí me gusta mucho Embarga la redundancia La redundancia ¡Baaaaa! Que me he reiterado, vaya Pero, bueno, os voy a enseñar unos cuantos discos Son muy pocos para todos los que tengo Pero quería mostraros algunos de ellos que son últimamente Últimamente los que más estoy escuchando Y luego también os voy a enseñar ciertas canciones Grupos, discos que me encantan Pero que no tengo Una banda que la descubrí hace relativamente poco Relativamente Y me está encantando Es Fénix La banda de Fénix Este disco me lo compré el otro día En la FNAC Que lo vi Lo vi que estaba a 9 euros Y dije, ¡buah! ¡Para menda, chaval! Y este grupo me encanta Este grupo Fénix me encanta Hay un disco de Fénix Es que lo tengo aquí apuntado en la otra pantalla Hay un disco de Fénix Que también se llama Bankrupt Que también me encanta Incluso más que este CD Y bueno, las canciones que más me gustan actualmente de Fénix Perdonad, es que tengo alergia y me pica la nariz Las canciones que más me gustan actualmente de Fénix Son If I Ever Feel Better Que está en este disco Y también Chloroform y Entertainment Que esas están en el disco de Bankrupt La banda sonora de La La Land Justo cuando, nada más después de ver esta película La de La La Land Justo después me fui a Amazon A ver este disco cuando salía a la venta Porque yo sabía que la banda sonora Salía mucho antes que la película a la venta Y yo necesitaba muy fuerte Tener la banda sonora conmigo Esta es muy bonito Me encanta Ay, es que este mensaje me encanta La La Land Here's to the fools who dream Aquí es donde los idiotas suenan ¡Qué bonito, joder! A mí me encantan las películas musicales La verdad Gris es una película que me apasiona Pero yo pensaba que no encontraría ningún musical Que me gustara tanto como Gris Pero he encontrado La La Land Y bueno, de las canciones que más me gustan de esta BSO Las tengo ahí apuntadas Si no, no me acuerdo Por eso miro tanto para allá Son Someone in the crowd City of the stars Y el epílogo La de Someone in the crowd me tiene loca Someone in the crowd Can't be the one you need to know Otra banda sonora Y esto incluyo Así incluyo videojuegos Que este año pasado He reventado Pero lo que es reventar de reventar Pues ha sido la de Life is Strange El disco no está dentro Y bueno, las canciones Que es que esta banda sonora me encantó Cuando conforme me iba pasando el juego De hecho el juego está subido en el canal Por si queréis verlo Conforme me iba pasando el juego Iba escuchando las canciones Y me iba enamorando cada vez más de ellas Y las canciones que más me gustan De esta banda sonora Son bastantes Y son Crosses Mountains Spanish Sahara Mr. Washington Y Something Good Otro disco que he rayado muchísimo Este año pasado En concretamente más este último verano Es este de Kenny West El de Late Registration Y me encanta este disco Me encanta Más incluso Que el de Uff, no sé qué decirte, tío El de College Dropout También me gusta muchísimo Creo que me gusta más que este Pero no sabría qué deciros, eh Me gustan casi todas las canciones De este disco Es impresionante Lo puedo escuchar Enterito Una y otra vez Mis favoritas Las tengo aquí apuntadas Y justo me tapa Una cosa Touch the Sky Diamonds En concreto Vienen dos canciones de Diamond Que una es un remix Y Addiction Addiction También me gusta mucho Pero Touch the Sky No es así Y bueno, The College Dropout La canción de Last Call Es una maravilla Ahora que dura 10 minutos Yo escucho los 10 minutos Encantada Pero mucha gente se raya Otra banda que me encanta Que llevo rayando años Y creo que voy a seguir rayando años Es Gorillaz Y además Este disco Este disco es maravilloso O sea Me atrevería a decir Que es mi disco favorito De todo el mundo Mundial Enterísimo ¿Vale? Y mira que me gustaba Muchísimo el de Thriller De Michael Jackson Pero este Cuando me lo compré Y lo escuché Fue como La vida es maravillosa Con este disco Sonando en la cabeza ¿Sabes? Es en plan No sé Me encanta Este disco Este disco es maravilloso Y os lo voy a enseñar Por dentro un poco Porque es una maravilla O sea Visualmente Y auditivamente Son maravillas Porque es como Aquí viene el Mekino Porque esta es la edición especial Viene el Mekino Y explica a la gente Haciendo el disco Están explicando Que el disco Es como una película ¿Vale? Y cada canción Te va relatando Digamos La película Tal cual Y lo que pasa Ahí En la Plastic Beach O fuera de En los exteriores De Plastic Beach Y demás Y es una maravilla Y de este disco Las canciones Que más me gustan Son Broken Y Empire Dance Y Style Y he de decir Que Empire Dance Es mi canción Favorita De Gorilas Y una de mis canciones Favoritas Del mundo Entero Os lo recomiendo Muchísimo Este disco En este disco Hago especial hincapié Porque tenéis que Escucharlo De verdad También he de decir Que de Gorilas Los discos De Demon Days El primero Y todos son una maravilla Pero el de Plastic Beach Es que En mi corazón Tiene un hueco enorme Para el solo También otra banda Que me gusta muchísimo Y esto ya Lo sabéis Muchísimos Es Coldplay Pero en concreto Estos dos discos De Coldplay Me O sea Me como mi pelo ¿Sabes? Me apasionan Sobre todo este Este disco Que creo que se llama Este disco X and I ¿Sabéis? Sí X and I Pues Y este lleva la vida En especial este Es como Maravilloso Me gustan todas las canciones No hay ninguna Que yo diría La quitaría No Me gustan todas Pero en especial De este disco La canción que más me gusta Es White Shadows White Shadows Me encanta Os la recomiendo muchísimo Y bueno Del disco De Viva la Vida La canción que os recomiendo Muchísimo Es Cementeries of London Y Yes Luego tenemos Un grupo Que probablemente Lo vayáis a escuchar Que es The Birdai Masacre La masacre El cumpleaños Masacre Digamos Y probablemente Escuchéis este grupo Y nos guste Es una música Un tanto Muy 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 peculiar De hecho Os voy a decir Una canción De este disco En concreto Que este disco Se llama Violet Os voy a decir Una canción Que estoy segura De que no os va a gustar Y que yo podría Escucharla Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sin parar Os las voy a decir Seguidas Porque está El prólogo Que es la primera canción Y la segunda canción Que es Loversen Que van como juntas ¿No? Podría escuchar El prólogo Cien veces O sea Sé que es muy creepy El prólogo Y todo eso Y muerte Y destrucción Pero me encanta El prólogo Y Loversen Me encanta Y luego también La canción de Blue Me flima muchísimo Pero Aparte de este disco Hay uno de The Birda y Masacre Que os lo pondré En pantalla Que es mi favorito Pero no lo tengo Porque no lo he encontrado En ningún lado Y pedirlo de importación Cuesta Un pastizal Y es Walking with Strangers Y de Walking with Strangers Hay dos canciones Que yo digo La mamá 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 Se llamaba Good Night Y la otra Looking Glass Good Night Y Looking Glass De ese CD Son maravillosas La de Good Night Me llena la vida ¿Quién no conoce A Michael Jackson? ¿Quién no conoce El disco de Thriller? Cuando salió el disco Del 25 aniversario Me lo tuve que comprar Porque es una maravilla Viene un DVD Y un CD Y es una maravilla Porque te viene La letrita de la canción Con un montón de fotos De Michael Jackson Y es una maravilla Me gustan Todos los discos De Michael Jackson No hay excepción Pero es que este Gracias ordenador Por apagar las pantallas Fue el primero Que escuché Yo escuchaba a mi padre Yo con cuatro años Mi padre ya ponía Este vinilo Lo ponía en vinilo Ponía este vinilo Y me acuerdo Que yo pensaba Madre mía Que maravilla de música Con cuatro años Y ya cuando Tuve mi propio ordenador Y tal Que fue un portátil Pues me empecé A poner yo Las canciones En mi habitación Y de maravilla Y bueno De este CD Me encantan muchas canciones Pero 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 Hay una Concretamente Que es mi favorita Bueno Voy a decir dos ¿Vale? Mi favorito De este disco Es Human Nature Human Nature La naturaleza humana Es mi favorita Y mi segunda favorita Yo diría que es Baby Be Mine Que es la segunda canción Del disco I don't need no dreams When I'm by your side Y bueno Luego tengo que hacer hincapié Y ahora es donde viene Va a ser un vlog bastante largo Pero me lo suda Donde tengo que hacer hincapié En bandas Donde No tengo discos De esas bandas Concretamente Pero Quiero hacer hincapié En ellos Porque Los adoro Muchísimo Y me encantan Uno de mis grupos Favoritos Que se ha convertido Recientemente En mi grupo En uno de mis grupos Favoritos Y es increíble Como se ha ganado Un hueco En mi corazón Con tan poco tiempo Sabéis Y solo han sacado Dos discos Y ya no han vuelto A sacar más Me da mucha pena Pero Y la banda Se llama The whitest boy alive El chico blanco Más El chico más blanco vivo Y el disco Que más me gusta De los dos que tienen Es rules Y de canciones Me gustan Todas Las del disco Todas 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 Sin excepción Y las del otro disco También Todas Pero la que más me gusta Es Keep a secret Otro grupo Que me encanta Y que ya Lo sabéis de sobra Que me encanta Todos los que me conocéis Es Pin Floyd Pero hay un disco Concretamente De Pin Floyd Que me encanta Bueno Dark Side of the Moon Es un disco Que me flipa Pero es que hay uno Un disco live Con dos CDs Que me encanta Pulse Se llamaba el disco ¿Verdad? Lo voy a buscar Para asegurarme Pero yo creo que se llamaba Pulse Efectivamente Pulse Pulse Es el CD Pulse También está en DVD Mi padre tiene el DVD Y no lo Anda que no lo ha puesto A veces chaval Madre mía Qué maravilla de disco Tío Qué maravilla de disco Os voy a decir Las canciones del disco Que más me gustan Porque como hay tantas Shine on your crazy diamond Que es la primera Me encanta O sea Es Una maravilla Humana ¿Sabéis? Otras canciones Que me encantan Son Breathe Time Que es mi canción favorita De Pin Floyd Time es maravillosa Estoy buscando en Spotify Porque no se ve bien el nombre En la En la contraportada Del puto disco Aquí está The great The great The great High In the sky Y luego Wish you were here También me apasiona De ese CD Esas canciones Me encantan Luego hay canciones De otros CDs Que también me apasionan Hay una canción En la que Las últimas palabras De la canción Estuve a puntito De tatuármelas La canción se llama Además Hey you Pin Floyd Hey you Y las últimas palabras Son Together we stand Divided we fall 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 Oh Como mola tío Vale Otra banda Que me gusta mucho Ya dejando a Pin Floyd de lado Ya sé que mi adoración Por Pin Floyd Es increíble Pero ya dejando a Pin Floyd de lado Hay una banda Que me gusta Muchísimo 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 Y es Yamiro Kuei Yamiro Kuei Me encanta Yamiro Kuei Y hay una canción Que he escuchado Recientemente Que no la había escuchado Nunca Que se llama Automatón Automatón Y me encanta Una canción Que me gusta También mucho De Yamiro Kuei Es Cosmic Girl Esa canción Me encanta Y bueno chicos Hasta aquí Este vlog de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Este vlog Si queréis más vlogs De este estilo Un buen like Y un buen comentario Y dejadme en los comentarios Bandas de música Canciones Que os encanten Y demás Y para finalizar el vlog Vamos a decir Todos en los comentarios Y yo lo voy a decir ahora La canción De 2016 Favorita de todo O sea De cada uno De vosotros ¿Cuál es vuestra canción Favorita del 2016? Mi canción favorita Del 2016 Es If I Ever Feel Better De Fenix ¿Qué tal si taggeamos a gente? No sé Se me acaba de ocurrir Así de De jajas Vamos a taggear a gente De que hagan este vlog Yo qué sé Ahora que están Todos los poketubers Diciendo Venga voy a hacer vlogs Pues voy a taggear a gente Lol Vamos a taggear A Nacho Giselle Quiero taggearla Porque me interesa muchísimo Saber Cuál es su música favorita No sé si lo va a hacer Realmente No sé si lo va a hacer Pero Lo voy a taggear Para Para ver si lo haría A ver si se atreve a hacerlo Daz Te taggeo A hacer este Este No sé Es que no es ni un tag Es simplemente hablar De tu música Putamente favorita Y punto Y también Voy a taggear A Celopan Voy a taggearlo A Celopan Sé que hizo Hace Relativamente poco Un vídeo Pero creo que fue Un vídeo De 20 songs tag Creo Creo recordar Entonces creo que No fue un vlog Exactamente Hablando de la música Que Él escucha Sé que escucha mucho Ariana Grande Lo sé Pero seguro que Aparte de Ariana Grande Hay otros grupillos Por ahí Que escuchan Yo lo sé Yo lo sé Así que taggeo A esas tres personitas A ver si son capaces De hacer Esto no es una mierda De tag Pero bueno A ver si son capaces De hacer este vlog Chachi pistachi He dicho chachi pistachi Tío Joder macho Necesito dormir Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho este vlog Y nos vemos En el siguiente Que no sé De que lo montaré Ya veremos Un besazo Y hasta luego